No le pregunto lo que opina del sexo como padre, ni como marido, ni siquiera como candidato presidencial. Ocupa este lugar como experto en la Biblia. Dígame, ¿cómo valora la Biblia el sexo? Se considera como pecado original. ¿Y todas estas personas fueron engendradas a través de un pecado original? Bueno, ¿todos esos pecados les hicieron menos santos? Señoría, ¿a dónde quiere llevarnos? ¿Qué tiene esto que ver con el caso del Estado contra Bertram Gates? Coronel Drummond, el tribunal exige que se le aclare la relación que tiene este interrogatorio con el caso que nos ocupa. Se han negado a aceptar todos mis testigos. Deben permitir que interrogue al único que me han consentido y que lo haga a mi manera. Señoría, deseo continuar aquí sentado y seguir escuchando las irrespetuosas preguntas del señor Drummond. Porque está favoreciendo a la acusación al dejar bien claro que destrecia todo lo sagrado. ¡Protesto, protesto, protesto! ¿En qué se basa? ¿Es posible que exista algo sagrado para los reconocidos agnósticos? Sí. La inteligencia del individuo. En una mente infantil que es capaz de aprenderse la tabla de multiplicar hay más santidad que en todos sus gritos de amén, de bendito sea y de osana. Una idea es un monumento muy superior a una catedral. Y los progresos en los conocimientos del hombre es un milagro mayor que el de convertir a los diablos en serpientes o el de separar las aguas. Pero veamos, ¿hemos de renunciar a todo progreso porque el señor Brady nos atemoriza con una fábula? Caballeros, el progreso nunca ha sido una ganga, hay que pagar por él. A veces me imagino a un hombre sentado detrás de un mostrador diciendo, de acuerdo, le concedo a usted el teléfono. Pero perderá su intimidad y el encanto de la distancia. Señora, puede usted votar. Pero pagando por ello, perderá usted el derecho de ocultarse detrás de una polvo.